¿Saben qué pasó en uno de los conciertos más recordados de Amy Winehouse, pero que fue motivo de una de las más grandes desilusiones para ella? Todo se lo vamos a contar acá, bienvenidos, yo soy Andy Rodríguez y acá comienza una nueva edición del Rock Calendario en Radioactiva 97.9 Muchos de nuestros protagonistas ya no están con nosotros, pero lo que sí nos dejaron fue muy buenas historias para contar y un gran legado musical Si hablamos de maravillas musicales, tenemos que llamarla ella Amy Winehouse, una de las mejores voces que yo he escuchado en toda mi vida, referente del soul y referente del R&B Que nació el 14 de septiembre de 1983, estaría cumpliendo 37 años La relación de Amy con su papá Mitch no fue muy buena, era de altibajos, ella lo adoraba, pero la desilusionaba mucho Amy dio un concierto en el Purchester Hall de Londres en el 2007 y le dijo a su papá que quería que estuviera Como a la segunda o tercera canción, ya empezaba el concierto, ella saludó al público y empezó a buscar, empezó a mirar para todos lados Y les dijo, por favor, ayúdenme a ubicar a mi papá, lo estoy buscando pero es que no lo encuentro Pues Mitch no fue, y eso le rompió el corazón a Amy que durante el concierto se dio cuenta que su papá no estaba La tristeza se le notaba en cada canción y esa fue una de las grandes desilusiones de Amy en su carrera y en su vida El día anterior a su muerte, ella llamó a Mitch y le dijo que quería grabar dos canciones con él Autumn Leaves y Fly Me To The Moon, una canción que hizo muy popular Frank Sinatra Acá, en el calendario de Radioactiva, recordamos a la legendaria Amy Winehouse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!